Vamos a comenzar con la pregunta básica, ya que aprendimos que nada lo vamos a tomar por obvio. Y una palabra que es tan obvia para todos nosotros la vamos a cuestionar hoy y la vamos a intentar entender. La pregunta es el nombre del libro importante que leemos en la noche del ceder. Se llama Haggadah Shel Pesach. Es una palabra común, conocida. ¿Alguien puede entender o saber cuál es el motivo que este libro se llama Haggadah? ¿Qué es Haggadah? Ya les dije en varias ocasiones, cuando te cuestionas cosas obvias, obvias me refiero, que la tomábamos como obvias, pues así es, así crecimos, así dijo la Ganenet en el colegio. Cuando dejas de ser así y empiezas a cuestionar las cosas bien, las empiezas a entender a fondo y a profundo. Entonces, ¿cuál es la palabra Haggadah? ¿Qué es Haggadah? ¿Qué dirán? Haggadah es leagid. Leagid es decir. Pero se puede también leer Sipur. Megilat Ester, lo entiendo, es porque es un rollo, Megilat. Pero Haggadah, ¿de dónde viene esa palabra? Y dos, Haggadah el Pesach. ¿Qué es Pesach? Otro nombre rarísimo que dieron a esta fecha, a esta fiesta. Pesach es brincar, saltar. Y a que Dios brincó, saltó a las casas de los Yehudí y no mató a los primogénitos. Está bien, entiendo, Dios. Gracias por saltar. Pero habían tantos milagros en la salida de Egipto que ese detalle de brincar no lo veo tan importante. Está la importancia de las diez plagas, está la importancia de la salida de Egipto, de la partida del mar. Ahora, ¿qué tanto se, qué tanta cabida e importancia se dio a un brinco? Además, Dios no brinca. Dios pasa. Y aquí dice sí, aquí dice no. No hay, no, no hay aquí atletismo. ¡Uh! Saltó por encima de las casas, pasaba. Y además, hay otra palabra, ya vamos a entenderla más adelante, pero, ¿qué necesidad hay de llamar a toda una fiesta a nombre de un brinco? Díganle, imagínense que un goy te pregunta, oye, tradúceme la palabra Pesach. Es la fiesta del brinco. Se te va a quedar viendo con unos ojos diciendo, ¿tú qué quieres? ¿De qué brinco están hablando? Entonces, no entiendo la palabra Agadá, y no entiendo la palabra Pesach. ¿Qué hay detrás de estos dos nombres que escondieron nuestros sabios con tanta sabiduría que ellos tenían en elegir y amar a esto Agadá Shem Pesach? Para eso, vamos a empezar a conocer ciertas palabras en hebreo. Primeramente, la Torah dice, Que sepamos todos, hay una mitzvá muy grande de platicar y contar a los hijos la Agadá. Obviamente, Y dirás a tu hijo, contarás a tu hijo. De aquí proviene la palabra Agadá, de la palabra Veigadeta. Pero no es correcta la respuesta porque otro versículo dice, Cuéntale a tu hijo. Hay que contar la salida de Egipto. Ahí lo trae con la palabra Sipur. Podría llamarse el libro de la noche del Ceder, Sipurosh el Pesach. Ya, que es Agadá. Y que es Veigadeta. Le Binjá. ¿Qué orden Dios nos da en esta noche tan especial? Dile a tu hijo, pero lo escribe con una palabra muy peculiar, Veigadeta. Aquí empieza la clase con la clave siguiente, entendiendo dos letras importantes que nos van a acompañar durante toda la clase de hoy, Vesrat Hashem. La Gimel y la Dalet. ¿Qué es Gimel y qué es Dalet? Gimel, dicen nuestros sabios, tiene forma de una persona caminando hacia el otro, solo que le llega por la espalda, le llega por atrás. El Gimel caminando hacia la Dalet. ¿Qué es Gimel? Gimel viene de la palabra Gomel. Gomel Hasadim. Una persona que hace virtudes. que dadse de acá, que ayuda. Gimel de Gevir, de Gadol, de alguien grande, de un donador, de un ricachón. Eso es Gimel. Gimel significa dador. Dalet. Dalet viene la palabra Dal. Dal es pobre. Dalet viene la palabra Delet. Delet es puerta. Es el pobre que golpea la puerta para pedir limosna. ¿Qué es Gimel, Dalet? Gomel Dalim. Hacer favores y ayudar y dar al Dalet, al necesitado. Por eso dice la Gemara que la Gimel aparece como alguien que camina, pero alcanza a la Dalet por la espalda. Por atrás. Para aclarar que la Tzedakah se da por atrás. No en la cara. Para no humillar. De una forma baséter. Etcétera, etcétera. Sale que la Gimel y la Dalet tienen un mensaje muy interesante. La Gimel es dador y la Dalet es receptor. Muy importante que memoricen eso para toda la clase y para el entendimiento profundo de todo lo que vamos a ir transmitiendo hoy. Gimel es dador, Dalet es receptor. Díganme ejemplos de dador y receptor. El primer ejemplo ya lo dije. Pobre, rico y pobre. Gimel es dador, Dalet es receptor, Gimel es el rico, Dalet es el pobre. Pero no nada más en cuestiones monetarias ese concepto funciona. Maestro y alumno. El maestro es Gimel, el alumno es Dalet. Ya que el maestro da y el alumno recibe. Y así en todas las cuestiones, hasta en una pareja para procrear, hay dador y hay receptor. El hombre es Gimel, dador, la mujer es Dalet, receptor, receptora. En todas las cosas, la luna es dador, perdón, el sol es dador, la luna es receptor. Siempre Gimel, Dalet. Lo más importante en esta relación de dador y receptor es padres e hijos. donde el papá y papá y papá, me refiero papá, mamá, abuelo, abuela, es dadores. Los hijos, los nietos, las nietecitas son receptoras. Hay dador y hay receptor. El dador y el receptor, cada uno es individual. cada uno está en su mundo. Cada uno vive su vida. Pero cuando se juntan, hay un vínculo entre dador y receptor. En caso de los hijos, hay la vida de los padres con todas sus diligencias y preocupaciones y ocupaciones. Y hay la vida de los hijos con todas sus locuras y todos sus caprichos y qué hacer. En esta noche, dice Dios, les pido de favor, dejen todo y conéctense dadores con receptores. Por eso, la lectura de la noche se llama Veigadeta Levinja. Veigadeta contiene las letras Gimel y Dalet. Para aclarar que lo que Dios nos está pidiendo en esta noche es una noche de conexión. ¿Cómo se dice conexión? Ya lo vamos a ver más adelante también. Es Gimel y Dalet. Pide Dios a los padres y a los hijos en la noche del Ceder conéctense. ¿Cómo lo reflejó? Veigadeta Levinja. Conviértete tu papá, mamá, abuelos, abuelas en Gimel, ustedes hijos en Dalet y entonces formen el Veigadeta. es muy importante ese vínculo toda la vida. Pero vivimos una era muy, de mucha distracción, de muchas locuras. Menos mal que el judaísmo nos ordenó desconexión en Shabbat, desconexión en fiestas. Por lo menos al no poder conectarte con nada más del mundo, ni viajar, ni televisión, ni celulares, ni nada, conectas con tu propia familia. Viene Dios y te dice te tengo que prohibir las conexiones externas para obligarte a conexiones internas. La noche del Ceder es el clímax de la conexión. ¿Cómo lo dijo la Torah? Veigadeta levinja. La palabra Gimel, como ya les dije, ya lo están viendo, alude a conexión. Les voy a decir un ejemplo de alajá. Si lo captaron bien, si no, no importa, pasamos, pero la idea. Hay un alajá en Sukkot, que la Sukkot, por ejemplo, que tiene que tener sus defanotes, las paredes, las paredes deben de estar de arriba hacia abajo, pero a veces las paredes no llegan hasta el techo o están desde el techo abajo y no llegan hasta el piso. Si las medidas son correctas, hay una ley que se llama Gud Asik y Gud Ahit. Cuando no llega la pared hasta arriba, dice la alajá, ok, conectamos esto con un concepto llamado Gud Asik. Jala la pared hasta arriba o hasta abajo, Gud Asik, es decir, Gud, 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 es conecta lo de arriba con lo de abajo. Esa es una palabra que se usa en el judaísmo para que sepan que siempre la palabra Gimel y Dalet alude a conexión, el séptimo hijo de Jacob Abinu se llamaba Gad. Gad en hebreo significa Mazal. Mazal, Mazal es conexión. Por ejemplo, no sé cómo se llaman aquí los juegos de lotería y de me imagino Raspa y Gana, cosas así. ¿En Israel cómo se llama Raspa y Gana? Hish, Gad. Hish es rápido, Gad es suerte, suerte rápida, al vendedor, no al comprador, ¿sí? Entonces son suertes rápidas, ya, ¿cómo se dice suerte? Gad, escuchen bien. ¿Cuándo tendrás suerte en la vida? Cuando Gimel se conecte con Dalet. Y formes Gad y Gad en hebreo significa suerte, entonces tendrás Mazal en la vida. ¿Quieres suerte buena en la vida? Conecta Gimel con Dalet. Explico. ¿Quién es de mayor suerte en la vida? La familia más afortunada en la vida es la familia que tiene conexiones padres de hijos, hijos y padres. Esa es la familia más bendecida. Ya que si hay Gimel y Dalet, padres e hijos, dadores y receptores, es una familia de buena suerte. ¿Quieres tener suerte de bendición en tu vida? Conéctate con el Creador. ¿Quién es el Creador? Gimel. ¿Quién es el ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? Dalet. Él es dador. Nosotros somos receptores. Potea que te deja, abre tus manos y danos todo lo bueno. Cuando hay conexión entre Gimel y Dalet, hay suerte. En la Parnasá, pues es lo mismo. ¿Quieres suerte en la vida? Miren qué bonito. Los que están escribiendo, los que no sean flojos, agarren una pluma, no lo van a memorizar toda la clase de hoy, es muy complicado de números y letras. Pongan la palabra te hacer. Te hacer es la orden divina que debes de hacer, que debes de dar el diezmo. ¿Cómo se escribe la palabra te hacer? Taf, Ain, Shin, Sin yani y Resh. Te hacer. Ahora, saquemos del diezmo a la palabra te hacer. Te hacer es da el diezmo, da eser, da el diezmo. Saquemos del diezmo a la palabra te hacer. Vamos a ver. La taf suma cuatrocientos. Saquemos del diezmo, son cuarenta. Cuarenta es la letra Mem. La Ain es setenta. Saquemos del diezmo a setenta, es siete. Siete es la letra Zain. Ya tenemos Mem y Zain. Saquemos del diezmo a la palabra Shin, que es trescientos. El diezmo es treinta. Lamed. La letra Lamed suma treinta. Y por último la letra Tehacer, Resh. Sumas doscientos. Sácale el diezmo, es veinte. La letra veinte es Jav. ¿Qué palabra se formó? Mazal Jav. Tu suerte. El Mazal de nosotros siempre es cuando hay Aguimel y Dalet. ¿Quieres tener una familia hermosa? Comunícate con tu familia y transmíteles. ¿Quieres tener suerte en la vida? Comunícate con el Creador. Siempre el Gimel y la Dalet traen verajá al ser humano. Por lo tanto, dice el versículo Es una bendición maravillosa que dice que te llueva del cielo mucho rocío, mucha bendición, mucha parrasá, mucha salud. ¿Cómo dice el versículo esta bendición? Mimeged. ¿Qué es Gimel Dalet en esta palabra? ¿Qué es Mimeged? El cielo es Gimel. Tú estás Dalet. Si hay conexión entre el cielo y la tierra, tendrás todo lo bueno en la vida. Estaba leyendo ayer algo impresionante. Les voy a explicar una introducción a eso. La noche del Ceder es noche de conexión entre nosotros y nuestros hijos, entre nosotros y nuestros padres, y entre todos nosotros y el Creador. ya les dije, si no, lo resumo y lo repito rápido. La fiesta de Purim, que alude a un gran milagro de Purim, ocurrió víspera de Pesach, corrió Mordejai con Esther y se alarmó de lo que está pasando. Decidieron en esa generación ayunar en la noche del Ceder y no comieron matzot y no tomaron vino. Solo con lágrimas y emoción, padres de hijos, familias enteras, leyendo la Agadá. Eso, esa Agadá que conectó al pueblo judío con Dios, Gimel Dalet, y a todos los padres con sus hijos, Gimel Dalet, causó el milagro. Y en ese Pesach no pudo a Hashverosh dormir, ¿verdad? Y cuando no pudo dormir, pidió que le traigan el libro de recuerdos. ¿Y qué está escrito en la Megillah que ocurrió cuando le leyeron el libro de recuerdo al rey a Hashverosh? Y se encontró en el libro que estaba escrito a Sher Hegid Mordejai. Encontraron que está escrito que Mordejai le dijo al rey ten cuidado te quieren matar. Podía la Megillah escribirlo de muchas formas. ¿Por qué está escrito la palabra Hegid Mordejai? Dicen estos sabios que por el Zehú de la noche del Ceder, por la Agadá que se leyó, el Veigadeta que siempre todas las palabras que le estoy diciendo tienen la Gimel y la Dalet, por el Zehú de la lectura de la Agadá que conectó a Dios con su pueblo y al pueblo con sus hijos pasó ese milagro tan grande. ¿Quieres mazar? ¿Quieres milagros? Conéctate. La conexión esta siempre trae cosas. ¿Cuál es el problema? Que entre la Gimel y la Dalet hay barreras. Esta barrera molesta, impide la conexión entre la Gimel y la Dalet. explicaré sobre esta barrera a qué me refiero. Empezaremos con rico y pobre. Hay un rico, hay un pobre, un Gimel y un Dalet. Pero hay una barrera entre ellos. ¿Cuál es la barrera? Pues al pobre le da pena pedir, al rico le da codeza y flojera de dar. ¿Y eso qué causa? Que nunca el Gimel llegue a la Dalet. Que nunca el dador se conecte con el receptor. Padres e hijos. Hay barrera. Ay, qué anticuado eres. Abuelita, déjate con esas cosas de tus abuelos. Hay barreras. La impaciencia, la arrogancia, las diligencias de los padres, los aparatitos que atraen, atrapan la mente de los jóvenes. Hay mucha barrera. Y por lo tanto, aunque bajo el mismo techo vivan Gimel y Dalet, aunque la misma calle, templo o barrio caminen el rico y el pobre, no necesariamente eso significa que hay conexión. También, entre el Creador y nosotros, es muy importante saber que hay barrera. La barrera que hay entre el Creador y nosotros son nuestros pecados que generan acusadores. Los acusadores se ponen en medio e impiden la conexión. También nosotros tenemos esa barrera con Dios. La flojera, otra vez ir a rezar, otra vez estudiar, otra vez escuchar una clase, qué flojera. La flojera desconecta la Gimel de la Dálaga. En el caso del Creador, en la fiesta que estamos festejando, quiso a Kaddosh Barujú conectarse con nosotros, venir a salvarnos. ¿Cuál era el problema del milagro de Pesaj? ¿Por qué fue difícil realizar? Respuesta, había un creador, Gimel, había un pueblo, Dalet, pero había muchos acusadores en medio que no dejaban, que impedían la conexión. Ahora díganme ustedes qué hizo a Kaddosh Barujú para conectar Gimel con Dalet. A pesar, a pesar de la barrera. No, 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 por lo menos con los deditos. ¿Qué hizo? Pasaj. Pasaj es brincó. ¿Qué brincó? Brincó toda la barrera de acusadores que había entre él y nosotros. Si no brincaría Dios, no hubiera milagros. Ya entendimos ahora el nombre de la fiesta, por qué es tan importante, por qué se llama Pesach, qué tanto pesa, 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 qué es pesa, brincó, y qué me importa que brincó, no, es que si no brinca, todos los acusadores que teníamos, pues no llega contigo, hay una barrera, por eso es importante entender la palabra de la fiesta, para que entiendas que en la vida hay que romper barreras o saltar barreras para conectar la Gimel con la Dalit, ya entendimos el nombre del libro, Agadá Shel Pesach, Agadá es Gimel Dalit, es una conexión entre el dador divino y el receptor que somos nosotros, cómo se logró la Gimel Dalit, a través de Pesach, a través de Pesach, Dios brincó y llegó con nosotros, ¿qué quedó en resolver? Ay, qué lindo, Dios brincó, gracias Dios por brincar, ¿podrías brincar otra vez? Te quiero, te queremos, ¿por qué la queula no llega, ¿saben? Dios existe, a ver cabecitas, Dios existe, sí, nosotros existimos, sí, hay Gimel, hay Dalit, ¿por qué no se junta? ¿saben cuál es la respuesta? Porque Dios no realiza un brinco, un Pesach, un Pasach, no brinca, hay barrera, hay barrera, señores, entonces Dios explica, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en Egipto brincates y por qué nuestros días no brincas? ¿Por qué en Egipto si conectates Gimel con Dalit y se formó la Gadá, por llamarlo así, el Gad, la suerte, y llegó toda la abundancia divina y toda la suerte y salimos a través de tu Pesach, ¿por qué no vuelves a juntarlo y volvemos a salir de este exilio para ya vivir la Geula? Respuesta. Dice Shlomo Creador a mí. ¿Qué quiere decir esa clave? ¿Qué causa que Dios brinque barreras y llegue a nosotros? Respuesta, que tú primero brinques todas tus barreras y llegues así a Él. En el momento que tú brincas hacia el Akadosh Baruj Hu, en ese momento puedes alcanzar un milagro, un Nes, y Akadosh Baruj Hu brincará hacia ti. Ayud de Nisan, 10 de Nisan, Akadosh Baruj Hu pidió a todo a Israel, brinque, brinque. No te asustes del egipcio. Agarra a su Dios, que era el cordero, el carnero. Amáralo, prepárenlo, mátenle. Regresen en Teshuvah. La orden de este Shabbat que se llama Shabbat HaGadol, acuérdense, la conferencia, me olvidé de decir que la conferencia es en honor a Shabbat HaGadol, ¿sí? Este Shabbat es un Shabbat muy grande, muy importante. Shabbat HaGadol se llama. El Shabbat HaGadol nos ordenó Mishu Uqhulahem. ¿Qué es Mishu? Agaren, halen y amaren el cordero. Olvídense de toda la idolatría que estaban acostumbrados a hacer. Olvídense de todo el miedo que le tenían a Paroy al pueblo egipcio, al pueblo egipcio, brinquen hacia mí. Y es lo que hizo todo el pueblo de Israel. Dieron un gran brinco en este Shabbat. Y gracias al brinco de nosotros hacia Dios, se generó el brinco de Dios hacia nosotros. Tú no le puedes decir a Dios, brinca hacia mí. No, 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 no. Tú pusiste la barrera, dice Dios. Yo no la puse. La barrera la pusiste tú por tus pecados. Pues el que puso la barrera la tiene que quitar. Cuando tú brinques, verás grandes milagros. Aní le dodi, le dodi li. Por eso, a raíz del brinco de nosotros. Ya va, ya va, ya va, ya va. Aquí está. ¿Cómo se dice brinco en hebreo? ¿Saben? Palabra sinónima de Pesach. Se dice Daleg, le daleg. Le daleg es brincar. Ahora ustedes que ya son muy sabios son muy sabios. ¿Cuál es la diferencia en todas las palabras que vimos hasta ahora a esta palabra que se llama Daleg? Brinca. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Está a revés. Daleg. La daleg. Brinca hacia la gimel. El receptor, nosotros, brincamos hacia el dador, el creador. ¿Qué causa el daleg de Dalet a gimel? ¿Eh? ¿Qué causa? Causa la agadá. Causa el milagro. Miren qué bonito. Empiezo a cerrar la idea. Miren qué bonito. ¿Qué causa? Tu daleg, tu brinco hacia el creador. Y aunque la barrera a veces es muy alta, quizás por eso está la lame, digo yo. La lame es la letra más alta. Como diciendo, hay que dar un brinco bien grande. La barrera es muy alta. Pero si lo logras, miren qué bonito. Hay dador y hay receptor. ¿Se acuerdan lo que les dije? Papá, padre, hombre, dador. Mamá, receptor. ¿Cuántos patriarcas teníamos? Tres. Gimel. Gimel suma tres. ¿Cuántas matriarcas que teníamos? Dalet. Dalet suma cuatro. Gimel, Dalet. Padres, madres, dadores, receptores. Por eso comemos tres matzot, aludiendo a la parte dadora, Gimel. Tres es Gimel. Y cuatro copas de vino. Cuatro es Dalet. Para que entiendas que toda tu misión es conectar la matzah con el vino, es decir, el dador con el receptor. Y por eso, al nosotros brincar, nos mandó tres líderes, Aarón, Miriam y Moshe, a un pueblo dividido en cuatro campamentos. Nos dividimos en cuatro quitotes en el mar, después nos cruzamos el mar, nos dividimos en cuatro campamentos. siempre el Gimel y la Dalet la verás funcionando mientras tú sabes conectarte con el Creador. Y todo eso comenzó en este Shabbat, llamado Shabbat a Gadol. Otra vez la palabra Gadol contiene las letras Gimel y Dalet, el Creador y su pueblo sagrado. Por lo tanto, la mitzvot de estos días es dar quimja de pisj, dar harina para pesaj a los pobres, dar sedaka para que la gente tenga la mesa servida. Hay muchas familias que no tienen para lograrlo. Hay muchas familias que no pueden cumplir pesaj con dignidad. Y perdón, tanto a ti como a mí, nos sobra. Comparte. Además de quimja de pisja, decimos, el que quiera que pase y coma. Son brincos que uno debe dar y ni hablar. El examen de fe tan grande que tenía Israel para poder salir de Egipto. A ver si no me olvido, a ver si no me olvido. Y el domingo, ¿me recuerdan, por favor, Mariana? El domingo, Besat Hashem. Hablar de la pregunta si tú saldrías de Egipto o no. Vamos a ver qué fe se necesitaba, Shemais, de qué fe se necesitaba. La gente brincaron todas las barreras y ahí causaron el gran brinco divino. Nada más te quiero decir, ¿me faltó algo? ¿Hay algo más? Ah. Y eso es lo que causa otra cosa que encontré maravillosa. Esa quinta copa de Eliahu Anabí. Esa quinta copa tan maravillosa que sepan de qué tribu viene Eliahu Anabí. Eliahu Anabí es de la tribu de Gad. Y no es no es coincidencia. ¿Cuál es el motivo que Eliahu Anabí viene de la tribu de Gad? Para que sepas que nunca va a venir Eliahu Anabí hasta que no haya conexión entre la Gimel y la Dalit. Y esa conexión no depende de él. y no depende incluso aprendimos hoy ni de Dios. Depende de nosotros. Del dilug de nosotros. Cuando tú cuando cada uno y uno de nosotros hará grandes esfuerzos de nosotros hacia el Creador entonces veremos milagros y siatadishma'i del Creador hacia nosotros. Y eso es posible. Y eso va a pasar. Bueno, resumo, finalizo. Aprovechemos estos días para preparar las conexiones. Prepárate para saber conectar con tu familia y tus hijos y tus nietos y mis nietos. Es cada uno de nosotros tiene que preparar qué va a contar, qué va a regalar, qué va a hacer para que sus hijos le escuchen, para que sus hijos se conecten con él. ¿Qué harás para que tu nuera te sonría? Para que tu suegra te acepte en tu mesa. Cada uno tiene que buscar arreglar ciertos vínculos y especialmente en vínculo entre el Creador y nosotros. God ya aprendimos hoy conexión. God significa suerte. Si sabemos conectar, seremos la gente más afortunado que existe. Esa es la palabra mazal. Mazal viene la palabra nozel. Baja, gotea, te llueve bendiciones. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere tener a Kadosh Barjú mandándole y mandándole todo lo bueno? Brinca a la muralla, dale la mano al Creador y juntos brinquen a tu mundo, brinquen a tu hogar, brinquen a tu vida. Ojalá que tengamos ese sejúd de Agadá Shil Pesach. Agadá Gimel Dalet Shil Pesach de un gran brinco de nosotros hacia él y de él hacia nosotros. Muchas gracias.